Mi hermano me denuncia en la fiscalía diciendo que estoy usurpando un terreno, lo que es mío, lo que mis padres nos dejaron tanto a él y a mí, porque le digo, porque no puedo usurpar, porque acá ya tengo una asociación intestada. Pero respaldo. Claro, diciendo, acá justicia la poncha a la cámara, herederos de parte de mi madre, Albetta Rojas Mellado, Marco Antonio Feliciano y Rodolfo Feliciano, herederos, digamos, legítimos ante el registro público. ¿Qué es lo que querría su hermano? ¿Apoderarse de todo el terreno? Claro, lógico, haciéndome esta denuncia en la fiscalía, ya quiere quedarse con todo el terreno. ¿Hace cuánto tiempo que sus padres, o no su mamá, falleció? Hace en el 2016. ¿Y desde entonces usted está dentro del terreno? Claro, yo no, digamos, de mi padre ya en vida me dejaron el terreno, trabajándolo. Yo lo he seguido, hasta ahorita sigo trabajando, pero él lo tiene abandonado a lo que es las dos hectáreas. Yo solamente lo trabajo a las dos hectáreas y él trabaja a las dos hectáreas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánta extensión del terreno? De cuatro hectáreas. ¿Ahora también está tomando usted? Yo, hacerlo público, porque no es justo que una entidad pública también se preste para esto. Bueno, me haga un daño a mí y a mi familia, porque tenemos criaturas. Tanto que él también me ha denunciado acá en el Poder Judicial, diciendo que mi partida es falsa, que no soy su hermano. Bueno, ha esperado que los padres fallezcan, para que saquen la garra, mejor dicho, y hacerme todo esto. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Son simplemente dos. ¿Cuál es el nombre de su hermano? Marco Antonio Feliciano Rojas. Bueno, y así como le comento, que ahora no soy su hermano, pero yo tengo un documento. Mis padres ya han firmado desde la ley, bueno, me he casado, tengo mis hijos, pero ahora en mes de junio tenemos audiencia, sentencia. Ahí, digamos, que al que menos me dice todo a tu favor sale, porque realmente tu papá te ha firmado desde la ley. Él puede decir muchas cosas, pero lamentablemente tú eres hijo. Ahora, al haberlo sacado a usted de ese terreno, o sea, también no tiene respaldo económico, porque de repente es una entrada para usted. Lógico, como a pesar de que tengo cuatro hijos, es un gasto no tener otra audiencia más, buscar un abogado más, aparte de la sentencia que me hace él. ¿Quién está ubicado a ese terreno? En Esquivel, en Esquivel. Yo vivo también en Esquivel y asusivamente él me hace mucho daño, porque mi madre en vida ya le dejó un terreno en el trébol, pero así suficientemente a mí me viene a hostigar. ¿Ha recibido amenazas o algo? Sí, amenazas, me dice que va a acabar con la sangre suficientemente. Bueno, y yo me sorprendo porque me ha cerrado las puertas del acceso al baño, también a la cocina. He tenido que ser con mis hijos, por mis hijos he tenido que ser un baño provisional en el segundo piso, y no es justo que me haga ser un profesor siendo educador. Gracias por ver el video.